Primero es bueno decir que este año tiene un déficit que presupuestariamente si se compara con el 2018 es un poco superior, pero no tanto, apenas 200 o 300 millones más que el año pasado que si uno toma en cuenta la variación de precios o el índice de precios de todo el ejercicio la variación del déficit es sustancialmente menor lo cual da cuenta que entiendo yo que en valores reales o valores actuales como se dice digamos la situación está como mejor ¿Se están pagando los préstamos por ejemplo de Girsu, de Cauchari? ¿Esto ya se está haciendo efectivo? ¿Cómo es con el tema de los intereses? ¿Cuánto tiempo nos costará a los jujeños recuperarlos? Bueno, el tema de Girsu todavía no, es un préstamo que todavía no ha llegado ningún desembolso de Girsu así que del Banco Europeo de Inversión, así que eso todavía no se pagó está previsto para el 2019 si eventualmente ocurre que se empiecen a llegar los desembolsos respecto de Cauchari, sí, ello tiene una parte, son los intereses del bono que son 210 millones, eso se viene pagando cada 6 meses, los 22 de septiembre y los 22 de marzo de cada año es el vencimiento de la cuota de intereses que se viene pagando y en el tema del Eximbán, ahora recién se ha empezado a pagar a fin de este año porque bueno, el préstamo en este caso, digamos, la fecha de vencimiento tenía que ver con la fecha de los desembolsos así que recién ahora, hace un mes o dos meses aproximadamente ya empezaron los primeros vencimientos que también se están pagando Ustedes en una primera instancia decían que no tenían los fondos para poder dar respuesta al pedido de incremento salarial y al bono, sin embargo, hubo esta respuesta, una propuesta los gremios están incrédulos, aseguran que sí tienen los fondos para poder entregar un poco más de lo que ya se comprometieron, ¿cuál es la situación real? En realidad no tenemos los fondos, de hecho, para poder afrontar inclusive el aguinaldo y parte del bono, en realidad estamos recibiendo una nueva ayuda del gobierno nacional para poder hacer frente a ello